pero no quiero que nos despidamos antes de una cosa y la invitación a la audiencia pública el próximo sábado y también a la rendición de cuentas este sábado 4 de marzo a las 8 y 30 de la mañana en el Colegio Ricaurte es una invitación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, es decir no es solo de mi curul, no es solo de mi partido sino es de todos los partidos del Congreso ahí están todos, de verdad todos Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y pues varios del Pacto Histórico del Verde, o sea todos los partidos estamos en el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre y ese Frente Parlamentario convoca a una audiencia pública este sábado en la mañana para hablar de cómo está el plan de lucha contra el hambre en el país y en el desarrollo y van a estar todas las entidades nacionales que están relacionadas con el derecho a la alimentación y la lucha contra el hambre van a estar sentadas en las mesas de trabajo con nosotros en esta audiencia pública del sábado, 8 y 30 de la mañana en el Código Recaute ahí en Fusagasugá la idea es que tenemos la mañana para hacer la audiencia pública y en la tarde vamos a estar en el parque principal de Fusagasugá nos buscan en una esquinita digamos, donde vamos a instalar nuestra galería fotográfica para la rendición de cuentas entonces esas son las dos invitaciones para nuestra gente querida de Cundinamarca en especial de Fusagasugá y el Sumapaz en el parque principal de Fusagasugá en el parque principal de Fusagasugá